Seguimos por Ruta 14 en San Ignacio con Kiko Lleras, presente en esta reunión de intendentes, muy importante para la provincia. Sí, sí, la reunión de la CODEIM, de los intendentes de nuestra provincia, ¿no? Escuchando también, dialogando con ellos, acompañando al vicegobernador de la provincia y obviamente tratando también de gestionar y resolverte los pedidos que ellos tienen, ¿no? Hacia la provincia para que trabajemos en conjunto para darle la solución al misionero, ¿no? ¿Cuál ha sido la recepción que te han dado los intendentes en esta nueva función tuya de ministro coordinador de gabinete? No, la verdad que muy buena, ya a la mayoría ya los conocía, los conocía de la Cámara y de haber trabajado, ¿no?, con ellos cuando estuve en Desarrollo Social como subsecretario. Así que la verdad que muy buena, lo estoy recibiendo a ellos durante la semana y también estoy viajando al interior a visitarlos a ellos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos para este 2024 en un contexto nacional complicado? Y la verdad que, bueno, primero recorrer mucho la provincia, gestionar mucho, llevarle las herramientas del gobierno provincial a los municipios y tratar de trabajar en conjunto, ¿no?, con todos los ministerios y que se sienta de la menor manera posible el impacto de la crisis a nivel nacional. Y con llena, muchas gracias. 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 Gracias.